Rusia está ganando la guerra. ¿Cuál es tu opinión? No, creo que esa es una evaluación correcta. Creo que siempre iban a ganar desde el principio. En un mundo donde la verdad a menudo es ahogada por una cacofonía de desinformación, la inquebrantable búsqueda de conocimiento de un hombre y la implacable campaña para silenciarlo conforman una historia interesante que realmente merece nuestra atención. Eso significa que hoy te espera una discusión fascinante con alguien que ha causado revuelo en el mundo de las relaciones internacionales. Estoy hablando del profesor Glenn Deason, un científico político noruego que ha pasado bastantes años en Rusia. Glenn ha ganado reconocimiento por su análisis lúcido de los eventos globales y es un comentarista habitual en varios programas de noticias. Pero hay más en el viaje de Glenn. Ha estado marcado por la controversia y los intentos concertados de desacreditarlo. Sus detractores han intentado silenciarlo, difundiendo información falsa y sembrando dudas sobre su trabajo. Si viste mi entrevista con el Dr. Daniele Ganser, entonces sabes que Glenn no es una excepción. Hablar puede costarte tu carrera. A pesar de estos desafíos, ambos hombres han permanecido comprometidos a explorar las complejidades de la política global y desafiar la sabiduría convencional. Así que hoy echamos un vistazo al mundo de Glenn. Estamos explorando sus perspectivas únicas sobre asuntos internacionales y escucharemos sobre los obstáculos que ha enfrentado en la búsqueda de discusiones abiertas e informadas sobre relaciones internacionales. Así que acompáñenme en una conversación sincera con un científico político e investigador que se niega a retroceder porque cree firmemente que los hechos deben permanecer como hechos, sin importar cuán inconvenientes sean para los poderes establecidos. El profesor Glenn Deason. Tuvimos un proceso muy sencillo. Básicamente hace una hora confirmaste esta entrevista y aquí estamos. Muchas gracias. Aprecio tu tiempo. ¿Cómo va todo en Noruega? Sí, las cosas están bastante bien aquí. Políticamente, no necesariamente. Pero también tenemos nuestros problemas aquí. Por lo demás, todo está bien. Sí, estás muy cerca de Rusia, que es en realidad el tema principal de nuestra discusión hoy. Sí, tenemos una frontera compartida en el norte. Es interesante. Podrías pensar que esto crearía mucha más tensión. Sin embargo, en el norte, la gente en realidad tiene una relación mucho mejor con Rusia que aquellos en el sur, posiblemente debido a intercambios humanos y, por supuesto, una historia diferente. Entonces, eres profesor en la Universidad del Sureste de Noruega, ¿verdad? Sí, eso es correcto. ¿Qué enseñas? Actualmente enseño Economía Política y Sociología. Acabamos de discutir que obtuviste tu doctorado de la Universidad Libre en Ámsterdam, aquí en los Países Bajos, donde estoy ubicado. También hablas holandés, acabo de confirmarlo. Sí, un poco, pero sí. Vi que tienes un nuevo libro. Quiero decir, dejé de contar en 11 o 12 libros, algo así, ¿verdad? Pero tienes un nuevo libro. Se llama La guerra ucraniana y el orden mundial euroasiático. Vi que incluso John Mersheimer comentó sobre él. Sí, recibí muchos elogios por el libro. John Mersheimer fue uno de ellos. También recibí elogios de Jack Matlock, quien ayudó a negociar el fin de la Guerra Fría del lado estadounidense, y Chas Freeman. Y algunos otros. ¿Cuántos libros has escrito en total? Otro que me llamó la atención es La decadencia de la civilización occidental. ¿Cuántos libros has escrito? ¿Cuántos libros has escrito? Estoy muro ahora. Es algo alrededor de las 11 o 12. Vale. Una cosa que probablemente vale la pena mencionar es que también eres comentarista. Has sido comentarista en Ereté, también conocido como Russia Today. Sí, lo cual probablemente te ha traído muchos críticos, ¿verdad? Sí, solía trabajar en Moscú como profesor en la Escuela Superior de Economía. Mientras estuve allí, a menudo iba a un estudio para participar en un programa de discusión política, entre otras actividades en canales extranjeros también. Sin embargo, cuando me trasladé a Noruega, continué escribiendo algunos artículos de opinión. Pero eso no fue bien recibido aquí, porque cualquier medio ruso es denunciado como propaganda rusa. Esto es problemático porque siempre he dicho que no debería ser controvertido para un académico que se enfoca en la política rusa y la política exterior rusa, hablar con los medios rusos. Pero es un reflejo de la cultura política que tenemos estos días, donde la gente realmente no escucha los argumentos. Solo quieren saber con quién hablaste, dónde publicaste y a dónde viajaste. Parece ser una nueva forma de controlar la academia. Y no eres el único. Entrevisté a Noam Chomsky sobre ese tema, así como a Jeffrey Sachs. Ivan Kachanovsky, no sé si lo conoces, escribió su doctorado sobre lo que realmente sucedió en 2014 en Maidan. Sí, entonces, hago dos cosas. Primero reviso Wikipedia, y luego reviso Chattivity. Cuanto más negativas sean las reseñas en Wikipedia, más me intereso en las personas que estoy entrevistando. Esto se debe a que sabemos que Wikipedia puede ser parcial. Bueno, hay una tendencia en la censura de académicos en estos días que involucra a organizaciones de derechos humanos financiadas por el gobierno. Estas organizaciones tienen activistas cuyo interés en los derechos humanos a menudo se alinea con los intereses de los que están en el poder. Esencialmente, si tienes curiosidad o deseas condenar los abusos de derechos humanos en ciertas áreas, encuentras tu capacidad de hablar como académico restringida. Cuando regresé a Noruega hace unos tres años, un pequeño grupo comenzó a publicar artículos sobre mí en varios medios de comunicación. Con cada publicación, también comenzaron a construir un perfil en Wikipedia sobre mí, dando forma aún más a la narrativa. Una vez que la página se volvió lo suficientemente negativa, un periodista de Algecera me dijo que alguien se había puesto en contacto con ellos para compartir mi página de Wikipedia como una forma de desacreditarme. Realmente, no me importa mucho Wikipedia ahora. Parece que es parte de una estrategia que utilizan para manchar tu reputación. Esto lleva a una situación en la que si algún medio local quiere hablar contigo, pueden desanimarse al referirse a esta página de Wikipedia. Y cuando recurres a medios extranjeros, también lo critican. Así que es muy desafiante ser un académico sobre Rusia en estos días, a menos que estés dispuesto a simplemente hacer eco de las declaraciones de la OTAN. El control de la información es un tema controvertido. Profundicemos en ello. Hay una afirmación de que Rusia está ganando la guerra. ¿Cuál es tu opinión? No, creo que esa es una evaluación correcta. Siempre fueron propensos a ganar desde el principio. El problema surge cuando hablamos de derrotar a Rusia sin definir realmente qué significa eso. Rusia percibe la participación de la OTAN en Ucrania como una amenaza existencial, similar a cómo lo vería Estados Unidos si China y Rusia se movieran hacia México. Así que nunca entendí qué implicaría derrotar a Rusia. Creo que nos enfrentarías a ese bad outer nuclear antes de que en la OTAN en Ucrania. Creo que ha habido muchas interpretaciones incorrectas. Cuando Rusia intervino por primera vez, desplegaron una fuerza significativamente menor y su objetivo declarado, que se alineaba con sus acciones, era obligar a los ucranianos a firmar acuerdos de paz o políticos favorables a Rusia. Sin embargo, esto nunca se materializó por diversas razones. Entonces, lo que observamos hace un año fue a los ucranianos lanzando ofensivas primero en Kherson, luego en Kharkov, y más tarde, se lo ofensía de verano en Zaporizhsia. Pero Daitin Reutimur to the Trier use it in India before says Shibiru Militur, Fons y Solaren. Mientras tanto, los rusos estaban acumulando una enorme fuerza en la retaguardia, movilizando cientos de miles de tropas y acumulando mucho equipo, munición, drones y misiles en general. Ahora que los ucranianos se han agotado en gran medida, vemos a esta enorme fuerza rusa empezando a avanzar. Es una guerra de desgaste destinada a agotar al adversario. La gente a menudo se centra demasiado en el territorio. Sin embargo, en una guerra de desgaste, el territorio generalmente se toma después de que el adversario está agotado. Esto se debe a que no quieres agotar demasiadas de tus tropas y recursos atacando líneas defensivas bien fortificadas. Pero en este momento, si miras los números en términos de la tasa de desgaste, como quién está perdiendo más, quién tiene más artillería, drones, misiles, y quién tiene mejor equipo de guerra electrónica, cada indicador medible sugiere que Rusia tiene una enorme ventaja. Todo esto está sucediendo ahora, en un momento en el que Estados Unidos parece estar perdiendo interés en esta guerra. Así que, todo va mal para Ucrania. Incluso los medios occidentales, que hace solo unos meses denunciaban estas observaciones como propaganda rusa, ahora han llegado a reconocer esta situación. no se ve bien para Ucrania. En una situación como esta, asumirías que comenzarían las negociaciones. Sí, a menos que haya intereses poderosos que lo impidan. Pero en general, el mensaje inicialmente enviado hasta hace poco era que Putin invadió Ucrania sin provocación, sin ningún contexto. Es algo así como comparar lo que pasó el 7 de octubre, ignorando 75 años de ocupación. Es una práctica muy pobre enfocarse en el qué, pero no en el por qué. Si volvemos al menos a 2014, quiero decir, hablé con Noam Chomsky y Jeffrey Sachs sobre esto, porque muchos comentaristas occidentales ignoran la importancia o la criticidad de la expansión de la OTAN para Rusia. Sin embargo, William Burns, en su autobiografía, escribió que la expansión de la OTAN es la línea roja más roja. Entonces, ¿qué les dices a aquellos que afirman que la invasión de Rusia a Ucrania fue sin provocación y que la expansión de la OTAN no tuvo nada que ver con ello? Bueno, creo que es deshonesto y claramente una mentira porque seguimos diciendo oh, Rusia está diciendo esto, en realidad no lo creen. Pero es deshonesto porque realmente puedes rastrear lo que los principales expertos militares y políticos occidentales han estado diciendo durante ahora 30 años que esto causaría un problema. Tengan en cuenta que incluso en enero de 1994 el presidente Bill Clinton reconoció que si decidíamos expandir la OTAN tenía el riesgo de redividir el este y el oeste. El embajador estadounidense en Rusia a principios de los 90 también dijo que esto es lo único que une a todos los rusos. Esto se considera cancelar la paz después de la guerra fría. Jack Matlock quien negoció un fin a la guerra fría describió la expansión como una puñalada por la espalda socavando la paz. George Kennan el arquitecto de la política de contención quien vivió hasta 2005 también fue muy crítico. Argumentó que expandir la OTAN era inútil y reavivaría una guerra fría. predijo que cuando Rusia tomara represalias el occidente actuaría como si la respuesta fuera no provocada atribuyéndola a la agresión rusa. Además Madeleine Albright y otros que estaban a favor de la expansión reconocieron la fuerte oposición de Rusia a la misma. Si te preguntas por qué procedieron con ello a pesar de las advertencias mira al ministro de defensa de Bill Clinton ha dado entrevistas expresando sus puntos de vista críticos sobre la expansión de la OTAN. Curiosamente señaló que dentro de la administración Clinton sus argumentos sobre la potencial destrucción de la paz con Rusia no fueron desestimados. Más bien la actitud predominante era de indiferencia. El sentimiento era ¿a quién le importa? Rusia es débil y está débil y tan mal. No necesitamos considerar su postura. Si percibe esto como una más que así sea, te tronca a atarse a la muerte inmuntal. Entonces hemos estado siguiendo este camino durante 30 años ahora. Tanto los partidarios como los opositores de la expansión de la OTAN reconocen que se veía como una amenaza para Rusia. Incluso en los 90, durante los debates en el Senado sobre si expandir o no la OTAN, aconsejaría a todos que revisaran estos registros. Frecuentemente usaban el término póliza de seguro. La idea era que si íbamos a tener un conflicto con Rusia en el futuro, sería beneficioso tener la OTAN expandida por las fronteras rusas. ahora WUTAN significativamente en la OTAN la dinámica de la OTAN que se sentó a la OTAN en la OTAN ahora tenemos una ventaja contra ellos. Entonces, esto estaba claramente dirigido contra Rusia. George Kennan advirtió que una vez que surgiera el conflicto, afirmaríamos que este comportamiento es simplemente típico de los rusos, etiquetándolos como expansionistas e imperialistas y argumentaríamos que no tiene nada que ver con la OTAN. Sin embargo, esto no es cierto. Incluso si no creemos que la expansión de la OTAN suponga una amenaza para Rusia, no hay duda de que Rusia lo percibe como una amenaza existencial. Este es un consenso en Rusia y responderán basándose en esta creencia. Por lo tanto, afirmar que sus acciones no fueron provocadas es muy peligroso. Nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y un análisis deficiente tiende a resultar en políticas muy deficientes. También ignora completamente lo que ha sucedido desde 2014. Quiero decir, ¿han habido qué? ¿15,000 rusos muertos desde 2014? Sí. asesinados por Ucrania. Básicamente por su propio gobierno porque estaban en territorio ucraniano. Pero creo que la pesadilla geoestratégica para Estados Unidos en particular es por supuesto la combinación del conocimiento y el dinero alemanes con los recursos rusos. El primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, declaró que el propósito formal de la OTAN es mantener América dentro, a Alemania abajo y a Rusia afuera. Y hay un sitio, creo que se llama Lord Ismay reformulado o algo similar. Así que, puedes ver una lista completa de políticos americanos o occidentales repitiendo la doctrina con respecto a la expansión de la infraestructura occidental. Y una cosa que la gente olvida es que para Rusia los países de la OTAN significan una cosa. Los países de la OTAN que albergan armas nucleares son una preocupación significativa para Rusia. Al comparar esta situación con la crisis de los misiles en Cuba, la comparación parece adecuada. A menudo argumentamos que Ucrania tiene el derecho de elegir a qué alianza quiere unirse. Sin embargo, esta postura no es consistente. Si Rusia decidiera colocar misiles en Cuba nuevamente o si China decidiera construir bases militares en México, ¿seguiríamos defendiendo el principio de que los países tienen el derecho de unirse a alianzas militares como un derecho sagrado? Es dudoso. Además, hay muchas personas en Estados Unidos que creen que Estados Unidos debería intervenir militarmente en México debido a la crisis con los carteles. México, si busca seguridad, podría teóricamente invitar a potencias extranjeras. Sin embargo, nadie asistiría a México en esto porque los estadounidenses se opondrían fuertemente a tal movimiento, potencialmente hasta el punto de acción militar. Por lo tanto, la idea de que la paz se puede lograr simplemente permitiendo que la OTAN se expanda sin considerar las preocupaciones de Rusia no es una propuesta seria. Oignarja's pro-toversiones de seguridad rival o adversario clave podríamos estar socavando nuestro rol. Centrándonos por un momento en las consecuencias, hay dos cosas que me gustaría discutir contigo. ¿Qué tan informado estás respecto a los ataques al Nord Stream? Bueno, lo he estado siguiendo de cerca. pero estoy de acuerdo y también me gustaría situar el asunto del Nord Stream dentro del contexto más amplio de la política británica y estadounidense. Si le preguntas a cualquier historiador o científico político británico, te dirán que la política de Gran Bretaña a lo largo de los últimos siglos siempre ha sido asegurar divisiones porque son la potencia marítima dominante. Su objetivo es asegurarse de que las potencias terrestres europeas no comiencen a converger, esto es algo que aprendieron del sistema continental de Napoleón. Es un temor que siempre ha perdurado. Ahora, por supuesto, es correcto. Por eso, el ascenso de Alemania como una gran potencia industrial y su posible conexión con Rusia podrían cambiar completamente el equilibrio de poder. por lo tanto, crear divisiones entre estos dos países siempre ha sido un objetivo clave para los británicos. Cuando los estadounidenses se convirtieron en la potencia dominante, este objetivo fue adoptado por ellos también. La razón es que si estos países se unen, podrían formar un polo de poder alternativo. Manteniendo los divididos, Alemania seguiría dependiendo de Estados Unidos, mientras que Rusia se debilitaría como adversario. Esta estrategia tiene como objetivo dividir a los grandes países para crear aliados dependientes y adversarios debilitados. Nord Stream encaja claramente en esta categoría. Repetidamente amenazaron durante mucho tiempo con que atacarían Nord Stream, argumentando que era peligroso porque haría que Alemania dependiera de Rusia. Incluso sancionaron a empresas europeas que trabajaban en Nord Stream alegando que era para protegernos de nosotros mismos. A medida que nos acercábamos a un conflicto antes de la invasión rusa, los estadounidenses, incluido Biden, lo dejaron muy claro. Declararon que si alguna vez había un ataque, lo destruirían. Victoria Nuland y Joe Biden estaban entre los que dijeron esto. Luego, cuando fue atacado, figuras como Anthony Blinken comentaron sobre la maravillosa oportunidad que era. Ahora argumentaban, finalmente podría eliminar toda dependencia europea del gas ruso. Entonces, inicialmente intentaron culpar a los rusos, alegando que debieron haber sido ellos. Sin embargo, cuando se publicó el artículo de Seymour Hersh, la culpa se trasladó a Estados Unidos, convenciones de asistencia a Noruega. casi de la noche a la mañana, la narrativa cambió de nuevo. Los estadounidenses comenzaron a sugerir que no fue un actor estatal, sino más bien un velero involucrado, implicando específicamente a ucranianos. Ahora, incluso los estadounidenses están sugiriéndose que no fueron los rusos, sino los ucranianos. Sin embargo, esta historia del velero carece de credibilidad. Incluso si fueran los ucranianos, no podría haber ocurrido sin el conocimiento o apoyo de Estados Unidos. Simplemente no sucedería, no en el mar Báltico. Así que es un montón de tonterías. Pero además, ahora los estadounidenses afirman que sabían incluso antes de que los ucranianos supuestamente atacaran los gasoductos Nord Stream que esto sucedería, y no estaban en contra. Sin embargo, después de que explotó, los estadounidenses inmediatamente culparon a los rusos. Ahora, ¿por qué mentirían a su propio público y al mundo entero diciendo que fueron los rusos cuando ahora incluso admiten que sabían sobre el ataque antes de que realmente ocurriera? Así que, han estado mintiendo todo el tiempo. Pero de nuevo, no tengo ninguna evidencia de que los estadounidenses fueran responsables. pero en este momento, no he escuchado ni una sola hipótesis creíble alternativa. Entonces, ¿quién más podría ser? Realmente no me convence que fueran los ucranianos quienes lo hicieron sin la asistencia o conocimiento de los estadounidenses. Simplemente no veo cómo esta historia del velero tiene algún sentido. Se trata simplemente de quién se beneficia más, claro y simple. Ahora, Europa está en graves problemas porque hicimos parecer que comprar gas ruso era hacerles un favor a los rusos. Este era un suministro de gas barato y confiable que por definición es seguridad energética. Ahora, todas las industrias intensivas en energía van a quebrar y desindustrializarse. Por supuesto, para los estadounidenses no es tan malo porque ahora los europeos tienen que pagar más por el gas estadounidense, así que ganan mucho dinero. Entonces nuestras empresas e industrias ya no son competitivas, por lo que se trasladarán al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos. No es un maltrato para los estadounidenses. Siempre me siento mal por los periodistas y políticos alemanes que tienen que pararse frente a la cámara y admitir que no saben qué pasó. Casi no se les permite discutirlo, porque no pueden culpar a los estadounidenses. Pero ¿a quién más podrían culpar? Como resultado, terminan sin hablar del asunto en absoluto. También hay un artículo en el Washington Post que mencionó, después de hablar con diferentes europeos, que había un acuerdo en todo Occidente. Ahora, no hablemos más del Nord Stream porque solo puede llevar a respuestas incómodas. así que aquí estamos. Así que aquí estamos. Si resulta que un país de la OTAN atacó la infraestructura crítica de otro país de la OTAN, ¿qué significaría eso para el propio tratado de la OTAN? El tratado de la OTAN se estableció para proteger contra amenazas externas, pero de repente hay una amenaza desde dentro. ¿Qué significaría esto para la OTAN en sí? No es un tema menor que podamos ignorar convenientemente, ¿verdad? Este problema no desaparecerá. ¿Y qué pasa si, por el bien del argumento, asumimos que los estadounidenses tienen razón al decir que no lo hicieron y fueron los ucranianos? Bueno, ahora estamos sugiriendo que Ucrania ha atacado a la OTAN. Por supuesto, hay intentos de eludir esto afirmando que no fue el gobierno ucraniano sino más bien algunos elementos rebeldes dentro de Ucrania. De repente, no se considera una acción por parte de un actor estatal sino más bien por algunos ucranianos al azar sin ninguna conexión gubernamental que supuestamente salieron a navegar y volaron infraestructura crítica. El escenario es bastante absurdo. Y también es bastante absurdamente transparente porque los rusos han pedido una investigación independiente sobre esto. En esta investigación propuesta, ni los rusos ni los países de la OTAN la llevarían a cabo. en su lugar sería realizada por algunos países no alineados. Sin embargo, los países occidentales votaron en contra de esto. Dijeron, no, no queremos una investigación independiente. ¿Por qué? Si no hay la necesidad en contra la necesidad de la necesidad de la necesidad y fue rechazada. Así que definitivamente hay información sensible allí. Pero pasando del acto en sí a las consecuencias, porque es mucho más grande que solo enfocarse en Alemania. Y ya mencionaste la palabra clave, desindustrialización. Y no se trata solo de Alemania. Entonces, si miras esto, también es una gran ventaja para América debilitar a un competidor principal en el mercado global. Pero, ¿qué significa realmente la desindustrialización? Es un concepto abstracto que muchas personas tienen en la parte trasera de su mente. ¿Pero qué implica realmente? Desindustrializar. Europa ya no es competitiva, lo cual es muy problemático. Las industrias ya estaban cambiando, desplazándose hacia los nuevos gigantes digitales que se están apoderando de mucha de la producción tradicional. Esta es la dirección hacia la que se dirige la economía. Europa enfrenta desafíos significativos porque carece de sus propios ecosistemas digitales, a diferencia de los estadounidenses, chinos o rusos. Sin embargo, lo que realmente ha impulsado a Europa hacia adelante son las industrias de exportación alemanas. Alemania tiene una economía basada en la exportación, exportando más de lo que importa y acumulando fondos. Dentro de Alemania, las industrias son cruciales y muchos europeos dependen de conectarse a estas cadenas de suministro. Entonces, ¿qué sucede si ya no tienes acceso a energía barata? La energía es esencialmente el sustento de la industria. Con energía barata obtienes una ventaja competitiva y puedes producir más. Por eso los alemanes siempre fueron cautelosos. Por eso construyeron Nord Stream 1 y solicitaron Nord Stream 2. Esta solicitud no fue impuesta por los rusos. era algo que los alemanes querían para hacer sus industrias más competitivas. Pero ahora, con el suministro de energía cortado, sus productos no pueden competir en términos de precio, lo que lleva al cierre de varias industrias y empresas. Y no solo está sucediendo en Alemania, Francia también lo está experimentando. Esto se está convirtiendo en una gran amenaza. Creo que fue el ministro de Economía de Francia quien después de que los rusos invadieran dijo, vamos a hundir la economía rusa. Vamos a destruir la economía rusa. Más tarde intentó suavizar su declaración porque sonaba demasiado agresiva. Pero luego, hace unos meses, tomó una decisión reconociendo que los estadounidenses están haciendo que nuestras industrias pierdan su ventaja competitiva. Esto está sucediendo en un momento en que tenemos que pagar más por la energía, haciendo que nuestras industrias no sean competitivas. Como resultado, se están trasladando a Estados Unidos. Estados Unidos ha introducido la ley de reducción de la inflación, que también proporciona incentivos para muchas industrias. Entonces, esto está creando un enorme problema para toda Europa ahora. Tampoco veo un camino hacia la recuperación. Lo que a menudo se pasa por alto es que Rusia ha utilizado esto como una oportunidad para pivotar. No están esperando a que las sanciones terminen para simplemente reconectarse con Europa. Han experimentado un cambio significativo, redirigiendo sus conexiones económicas desde el oeste al este. No vamos a recuperarnos de esto fácilmente. Este es un enorme error y no se está discutiendo en su pluvia. Entonces, antes de pasar a Rusia, tengo una última pregunta con respecto a Europa. Estoy tratando de entender por qué los líderes europeos están tan ansiosos por sacrificar a Europa en el altar de la hegemonía estadounidense. No lo entiendo. No estoy muy seguro tampoco, para ser honesto. Creo que cuando se propuso, nos han arrastrado por este camino ucraniano durante tanto tiempo. Si regresas a 2008, los europeos eran bastante vocales al respecto. La razón por la que los alemanes y franceses no querían ofrecer un plan de acción de membresía a Ucrania entonces era, en palabras de Angela Merkel, que sería interpretado como una declaración de guerra contra Rusia. Tanto por la no provocación. De todos modos, creo que seguimos a los estadounidenses durante tanto tiempo en esto, porque después de 2015, comenzaron a ignorar muy abiertamente el Acuerdo de Minsk para la Paz y en su lugar simplemente suministraron armas. Los europeos siguieron adelante. Los estadounidenses decían, escucha, simplemente vamos a construir las capacidades militares de Ucrania y entonces Rusia comenzará a retroceder y ese acuerdo de paz en Minsk podremos renegociarlo. Entonces, nuevamente, los europeos accedieron gradualmente. Luego, una vez que Rusia invadió en 2022, los estadounidenses vendieron esta idea a los europeos, diciendo, escuchen, nosotros suministraremos todas las armas a los ucranianos. No pueden vencer a los Estados Unidos de América y a la OTAN colectiva. También vamos a imponer sanciones perjudiciales. Colapsaremos su economía y su moneda antes de que termine la semana. Muchos europeos compraron esta idea. Así que, ¿cuántos europeos compraron esta idea? No hay salida. ¿Cuándo? No hay muchas posibilidades. Entonces, creo que es, de nuevo, esta expresión. Cuando estás en un hoyo, realmente deberías dejar de cavar. Y eso es lo que deberíamos haber hecho. En lugar de eso, con cada sanción que no funciona y nos duele más a nosotros que a los rusos, seguimos imponiendo más sanciones. Una debilidad clave detrás de este enfoque es la ausencia de debate. Siempre que la gente intenta explicar por qué las sanciones en realidad nos están haciendo más daño a nosotros que a los rusos y argumentan que no deberíamos hacer esto, son etiquetados como putinistas o apologistas. se les acusa de no preocuparse por Ucrania. Si realmente les importara Ucrania, el argumento continúa. Apoyarían el envío de armas sin importar qué. Este es el precio, creo, que estamos pagando por toda esta censura, la ausencia de debate y, por supuesto, ciegamente a los estadounidenses. Estamos viendo un cambio en los políticos, pero también en el comportamiento político. Porque mencionaste Minsk, Minsk I, Minsk II. Sabemos tanto por Angela Merkel como por el presidente Hollande que solo fue un truco. Ellos declararon abiertamente ante las cámaras que los acuerdos de Minsk solo estaban ahí para darle tiempo a Ucrania para ser entrenada y armarla para luchar contra Rusia. Así que eso fue, ya sabes. Sí, Merkel, Hollande, Poroshenko y Zelensky todos lo dijeron. De manera unánime, todos estuvieron de acuerdo. Pero, por supuesto, desde el primer día los británicos y estadounidenses fueron muy vocales en su oposición. Por ejemplo, John McCain llamó al acuerdo de Minsk tonterías de Moscú. Esa fue su expresión. Otra razón, creo, podría ser la ideología que ha estado impulsando al occidente desde el fin de la Guerra Fría. Cuando la Guerra Fría terminó, Estados Unidos promovió la idea de la Imanil Levy. Estudiantes into a solar wall risk the stuff carried Estados Unidos. Se esperaba que todos se alinearan bajo Estados Unidos. esta alineación se suponía que crearía paz y estabilidad. Desde la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses han logrado proporcionar cierto nivel de paz en Europa. La idea era expandir esta paz a nivel global, lo cual era una propuesta muy atractiva para los europeos. Como resultado, ahora tenemos toda una generación de políticos que creen que bajo el liderazgo estadounidense el mundo se volverá gradualmente más liberal y más democrático. Lo ven como la promesa de una paz perpetua, un concepto que ha sido muy atractivo. Esta creencia también se refleja en la situación actual con la guerra de Ucrania que, en gran medida, representa los desafíos e implicaciones de esta visión. Esta fue la manifestación de la expansión de la OTAN, poniendo a toda Europa bajo el liderazgo de Estados Unidos. Retroceder en esto sin que tenemos que desafiar a la OTAN y los últimos 30 años de políticas, cuestionando si esto fue una buena idea. Es muy difícil y no se puede hacer con la clase política actual. Creo que los políticos existentes serán dejados de lado a medida que sus políticas fallan. Desde Eslovaquia hasta los Países Bajos y Hungría en general, verás a nuevos políticos llegando al poder con ideas diferentes. Estos políticos podrían estar en una mejor posición para desafiar el consenso de la hegemonía liberal. Sí, porque estás diciendo, espera un momento, acabamos de experimentar un cambio político significativo. El partido de derecha se ha convertido en el partido más grande aquí. Todavía no han formado un gobierno, que yo sepa, pero el partido de Geert Wilders tiene, creo, 35-37 escaños de 150. La última vez que viví en los Países Bajos fue en 2010. Recuerdo que entonces Geert Wilders era presentado como una figura periférica, casi como una broma, nada serio. Y ahora eso no es el caso. Sí, se une a las filas de Le Pen en Francia y por supuesto en Italia, ¿verdad? Entonces, esos populistas están en ascenso. Pero si miras a Rusia, las sanciones occidentales están fallando. Eso fue, de nuevo, desinformación. Ya lo dijiste. Lo presentaron como si en una semana a partir de ahora la economía rusa hubiera colapsado. Obviamente, eso no sucedió. En cambio, los BRICS están creciendo con Arabia Saudita y otros 17 países en su lista de posibles miembros. Para evitar saudita, ya se necesitan admitirlo en un mes de un estudiante día. Sí. Bueno, es una forma de reorganizar el sistema económico internacional. Después de la Guerra Fría, todo se organizó en torno al colectivo occidental, con Estados Unidos en el centro. El mundo ha estado utilizando tecnologías estadounidenses y dependiendo de empresas e industrias de Estados Unidos. Todos están utilizando los corredores de transporte y las rutas marítimas que están bajo el control de la marina de Estados Unidos. Estamos utilizando el dólar estadounidense, los bancos de desarrollo liderados por Estados Unidos, el sistema de pago SWIFT y los seguros occidentales. Todo se ha construido alrededor del occidente. lo que realmente comenzó a suceder hace una década fue que China salió adelante y comenzó a desafiar algo de esto. Sabes, están diciendo, sí, tenemos nuestro propio China 2025, nuestra propia política tecnológica e industrial en la que apuntan a tomar liderazgo en industrias clave. quieren establecer su iniciativa del cinturón y ruta de la seda para crear un nuevo corredor de transporte. También se están enfocando en desarrollar sus propios bancos de desarrollo nacional y comenzar a comerciar en su propia moneda. En lugar de depender de SWIFT, desarrollaron SIPs, que es la versión china. Siguiendo el ejemplo, los rusos comenzaron a hacer lo mismo. También se han enfocado en lograr la soberanía tecnológica en la esfera digital y desarrollar más independencia de las cadenas de suministro occidentales. Están desarrollando corredores de transporte a través del Ártico y a lo largo de la masa terrestre euroasiática. Además, están estableciendo sus propios bancos de desarrollo. Así que, parece que ahora también se están alejando de usar tanto el dólar como el euro. Pero, por supuesto, necesitas instituciones internacionales para facilitar esta nueva infraestructura económica. Hay varias emergiendo, pero desde mi perspectiva, los BRICS destacan como los más potentes. La Organización de Cooperación de Shanghái también tiene mucho potencial. Luego está la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia, que a pesar de su enfoque en la antigua Unión Soviética, todavía puede formar acuerdos de libre comercio con otros países. Sin embargo, creo que los BRICS son los que hay que observar. Representa una porción significativa de la población mundial, donde se encuentran los recursos naturales del mundo, y ahora supera al G7 como el bloque económico más grande. Así que está introduciendo una nueva forma de organizar la economía mundial. no es una alianza en el sentido tradicional, sino un enfoque alternativo a la organización económica global. Entonces, Occidente ha 56,6,6% de la organización de la operación de nuevo, y como Bruce BRICS, BRICS ha creado un 26,6% de la población mundial. Sí, era inevitable que el mundo transicionara de un sistema unipolar centrado alrededor de Estados Unidos a un sistema multipolar con nuevos centros de poder. Actualmente estamos en este periodo de transición. Estados Unidos está intentando mantener su estatus unipolar, mientras que países como Rusia y China están empujando hacia un mundo multipolar. La mayor parte del mundo es más simpatizante con la idea de la multipolaridad. Incluso países que sean relaciones cercanas con Estados Unidos, como India y Arabia Saudita, no están interesados en unirse a una alianza contra los estadounidenses. En cambio, están buscando una alternativa al sistema único. Quieren múltiples centros de poder para diversificar sus conexiones económicas. De esta manera, Estados Unidos no puede ejercer tanta presión sobre ellos. Este deseo se ha intensificado bajo sanciones por dos razones principales. Primero, por necesidad, porque los rusos no pueden utilizar la infraestructura económica controlada por Estados Unidos. Segundo, genera preocupaciones para el resto del mundo sobre la posibilidad de que sus fondos sean confiscados, sus activos tomados, o ser cortados del dólar y los bancos estadounidenses. ni siquiera tienes que hacer algo malo. Podría ser simplemente debido a sanciones secundarias. Por lo tanto, los países buscan la autopreservación a través de la diversificación. En este contexto, instituciones como los BRICS se vuelven muy importantes. América ha hecho esto antes. Confiscaron alrededor de 600 mil mil dólares de Afganistán y una cantidad desconocida de Irak. Ahora, están discutiendo activamente la confiscación de activos rusos para financiar o financiar a Ucrania. Hicieron cosas similares en Venezuela. Anunciaron que no reconocían a su presidente y decidieron reconocer a Juan Guaidó en su lugar, dándole control sobre los activos. Los británicos, si no me equivoco, incautaron sus reservas de oro. Esto ha llevado a una disminución de la confianza en el sistema. Actualmente, el G7 está discutiendo si usar el dinero y los activos congelados de los rusos para apoyar a Ucrania. Esta situación destaca una división significativa. Es como político como lo que se ve en el término de esto. Es una gran virtudio y una razón. Mira lo buenos que somos, dicen. Estamos tomando de los malos invasores y dando a la víctima. Sin embargo, esta no es la forma en que el resto del mundo lo ve. Están conmocionados e indignados. Imagina si el mundo entero comenzara a incautar activos estadounidenses y dárselos a Irak debido a esa invasión. O si los países africanos comenzaran a incautar activos de los países de la OTAN y dárselos a Libia. Es un escenato absurdo que erosionaría plenamente la confianza. Esto no signifique que Rusia no haya hecho nada malo en Ucrania. Se podría documentar que Ucrania ha hecho reparaciones por parte de los predispos de Rusia. Sí, puedes hacer ese argumento, por supuesto. No hay nada de malo en eso. Pero la forma en que esto se está haciendo ahora intentando desarrollar mecanismos legales para lo que esencialmente equivale a un robo es preocupante. Estamos en un punto en el que si no lo apoyas te denuncian como putinista. Intentarán construir tu página de Wikipedia para hacerte sonar como un traidor horrible. Pero el hecho es que este enfoque no es bueno para nosotros. ¿Quién volverá a confiar en nosotros? ¿Quién confiará en nuestros bancos, nuestros corredores de transporte? Este problema afecta todos los diferentes aspectos de la conectividad económica. Hicimos lo mismo con los chinos. Estamos cortando su acceso a tecnologías, incautando petroleros iraníes a lo largo de corredores marítimos y cortando los sistemas de pago, seguros y acceso a bancos de la gente. En general, el mundo está presenciando esto y perdiendo confianza. Cuando se pierde la confianza, la gente diversificará. Así que, creo que nos estamos haciendo un enorme daño a nosotros mismos. Sin embargo, no hay discusiones al respecto. Solo la clase virtuosa está dispuesta a ir hasta el final. Y luego están aquellos equitados que traidores es por sugerir que deberíamos considerar cómo esto podría Bray en contra en Minnib. Es una posición muy peligrosa y triste en la extrema estamos. En su libro, La guerra de Ucrania, usted habló sobre el orden mundial euroasiático. De ese libro, ¿cuáles serían los tres o cinco temas más controvertidos que planteó? Bueno, realmente no sería tan controvertido. Quiero decir, la base nacional de la fastiduría y no es probablemente para estos críticos. La fundación del orden mundial moderno tras la caída del sacro imperio romano fue establecida por la paz de Westfalia en 1648. Esto creó la base del orden mundial moderno que se construye sobre dos principios clave, la igualdad soberana que significa la soberanía del Estado y la garantía de paz a través de un equilibrio de poder. Esto significaba que ningún país único podría dominar el mundo entero porque muchos estados se equilibrarían entre sí. Sin embargo, después de la guerra fría, nos alejamos de este modelo. Optamos por la Pax Americana o un sistema hegemónico. Este cambio tuvo dos implicaciones principales. Primero, significó renunciar al principio de un equilibrio de poder porque ahora había solo una superpotencia y nadie podía equilibrarla. Nuevamente, esto se afirmó en los documentos estratégicos de Estados Unidos. En segundo lugar, la igualdad soberana se vuelve imposible. Si eres el hegemón, ¿por qué aceptarías las mismas restricciones que todos los demás? En consecuencia, Occidente y Estados Unidos comenzaron a desarrollar nuevas reglas de derecho internacional o lo que llamamos el orden internacional basado en reglas que introduce la desigualdad soberana. Esto significa que reclamamos el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países. Podemos promover la democracia y apoyar los derechos humanos. Podemos usar la fuerza militar si es necesario e incluso derrocar gobiernos bajo la apariencia de promover la revolución democrática. Entonces, hemos creado un sistema donde no tenemos que respetar la soberanía de otros estados, pero ellos deben respetar la nuestra. Esto contradice completamente la paz de Westphalia, que es la base del orden mundial moderno. lo que estoy diciendo es que países como Rusia y China quieren establecer una versión renovada de Westphalia. Este concepto no nos es ajeno, pero difiere del sistema antiguo. La Westphalia original promovía la igualdad soberana entre los europeos. Sin embargo, durante esa era colonizamos el resto del mundo, por lo que no fue verdaderamente completa. Pero ahora, lo que los chinos y rusos buscan es un sistema basado en la igualdad soberana completa. Esta vez, también tendría que estar fundado en el principio de soberanía igual. Entonces, creo que por esta razón veremos desvanecerse muchas normas universales. Esto se debe a que afirmar algo como universal puede socavar la soberanía de otros estados. Por ejemplo, los chinos han lanzado iniciativas como la Iniciativa de Civilización Global. De manera similar, los rusos afirman que toda la civilización son únicas y distintas. Enfatizan en desarrollarse siguiendo sus propios caminos, adhiriéndose a sus normas culturales. Esencialmente, esto va a ser a la idea de la answer of neutros purchases. Es decir, esto es el principal que tiene significativo de la situación de los rusos. y lo apareció en de varios otros. Bueno, podría ser. Pero usualmente, el equilibrio de poder en aquellos días era en gran medida militarista. Creo que ahora se manifiesta en términos de economía política. Por ejemplo, los países no quieren tener demasiada dependencia de un solo centro de poder. Es por esto que muchas personas dicen que América está en declive y China está en ascenso. Pero mi punto es que no simplemente tendrás a China reemplazando a América porque los países no quieren otro hegemón. Incluso Rusia es que se considera el mejor amigo de China, la más grande dependencia de China. Reconocen a China como el socio más importante ahora, pero se aseguran de acercarse a los indios, los coreanos, Irán, y en el mejor de los casos, Europa, para evitar una dependencia excesiva de un Estado más poderoso. Esto se debe es que tienes esta interdependencia asimétrica, China ganará mucha influencia. Entonces, ves a los países intentando diversificar su conectividad económica para evitar esta dependencia excesiva de cualquier polo de poder. Mi argumento es que el poder político de América se deriva de dos razones principales. Su poder financiero, que a su vez está respaldado por su fuerza militar. América tiene alrededor de 750 bases militares conocidas, pero en total, probablemente, hay alrededor de 900 bases militares en todo el mundo. Esto hace que América sea la sociedad más militarizada, no solo en la actualidad, sino también en la historia. Su gasto militar supera al de todos los demás países combinados. Desde esta perspectiva, y basándome en discusiones con otros en este canal, América exhibe todas las características clásicas de un imperio. Cuando un imperio de esta magnitud comienza a desmoronarse, el orden mundial está destinado a cambiar. Creemos, estoy en el comienzo de tal cambio. Como resultado, el declive del poder estadounidense es evidente, con conflictos regionales, como los recientes en Medio Oriente, siendo solo una manifestación. No, estoy de acuerdo. Y creo que lo que ha estado sucediendo, especialmente en los últimos dos años, ha intensificado esta situación. Idealmente, lo que Estados Unidos debería haber hecho después de la Guerra Fría era retroceder un poco, reconstruir su fuerza y abordar las desigualdades sociales y los problemas. Sin embargo, en lugar de eso, se lanzaron de lleno. Lo que usualmente sucede con la sobrecarga imperial es que los recursos se transfieren del núcleo a la periferia para mantener el imperio. Ahora, si miramos a Estados Unidos hoy, vemos problemas sociales significativos dentro del país, similares a una guerra cultural. La situación económica es grave y la deuda es insostenible. Se encuentran en una posición difícil donde deben elegir Swalk, de Sukkot Fumitra, Aminabros, Srd, y la deuda es insostenible. Políticamente, ahora hay dos bandos que se odian mutuamente. Realmente no puedes tener una transferencia pacífica de poder porque ambos lados argumentan que el otro es una amenaza para la seguridad nacional y se acusan mutuamente de ser traidores, intentando destruir lo más sagrado para ellos, su país. Mientras todo esto sucede, por supuesto, su influencia en el extranjero también está cambiando. Por eso ahora la gente está discutiendo sobre las implicaciones de perder en Ucrania para la OTAN. Pero más allá de Ucrania, considera Medio Oriente. La idea completa de que Estados Unidos debería dar lecciones al mundo sobre derechos humanos, especialmente después de colaborar con Israel en acciones fuertemente criticadas, está siendo cuestionada. Parece casi una broma ahora. En todo Oriente Medio, miren todos los ataques a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Siria e Irak. Se están intensificando. Yemen está atacando a los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. Así que el disuasivo está deslizándose y más países están oponiéndose ahora. Se están oponiendo a América militar, económica y políticamente. Todo esto está sucediendo en un momento en que Estados Unidos también se está fragmentando internamente. Una lección muy antigua es que realmente no puede ser un imperio y una democracia al mismo tiempo. Algo va a romperse. De hecho, parece que muchas cosas se están rompiendo al mismo tiempo. Sí, por eso estamos viendo la militarización de la policía en América. Y no solo en América, sino también en otros países occidentales, ¿verdad? Es para mantener a las poblaciones bajo control. Sí, es un poco aterrador, para ser honesto, porque esta estabilidad... Bueno, eso es un tema común. La mayoría de los autores sobre civilización también señalan esto, que cuando los imperios colapsan y la civilización comienza a resquebrajarse, lo que a menudo toma por sorpresa a las personas es la sensación de estabilidad que había. Y cuando se dan cuenta de que todo estaba construido sobre cáscaras de huevo, ven lo frágiles que pueden ser las cosas. Mira lo que mantiene unido al occidente. ¿Qué define al occidente colectivo? Ha sido el liberalismo político y la tolerancia. Mira lo que está pasando ahora. En Francia están prohibiendo protestas que critican la masacre de niños en Gaza. La censura es ahora la nueva norma. No hace mucho tiempo todos estábamos de acuerdo en que la censura era algo malo. Ahora, si criticas la censura significa que estás tratando de acomodar la propaganda rusa. Es una cosa tras otra. Parecemos abandonar normas muy importantes que deberían haber tenido su propia base. Así que, no se dicrenero. Si volvemos nuestra atención hacia Rusia, particularmente hacia Putin, a menudo se le describe como un loco, ¿verdad? Como Putin el loco, actuando sin provocación y de manera irracional. Sin embargo, si te adentras en la literatura, emerge una imagen diferente. ¿Cuál es tu punto de vista sobre Putin? ¿Cuál es tu punto de vista sobre Putin? No, estoy de acuerdo. Creo que es bastante racional y algo restringido. Ten en cuenta que en 2014, después de que Occidente derrocara a Yanukovych en Ucrania, él aceptó tomar Crimea. Sin embargo, fue muy reticente a apoyar cualquier secesión de Donbass y fue muy vocal al respecto. La principal presión sobre él vino de las figuras más belicistas que decían, escucha, Occidente no querrá paz con nosotros. Se están preparando para el conflicto. Este es el momento de tomar Donbass. Y él dijo, no, 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 vamos a hacer esto. Quiero decir, esta no es una visión popular, pero a menudo ha sido visto como uno de los más moderados. Ha sido criticado por ser quizás demasiado pro-occidental y demasiado débil según su principal oposición. Creo que a menudo en Occidente tenemos esta suposición de que la principal oposición en Rusia es algún partido liberal, un descendiente de la era de Yeltsin. Pero sabes, Putin fue el sucesor de Yeltsin. Fue elegido a dedo por Yeltsin. Este era alguien que se suponía iba a redefinir lo que significaba ser pro-occidental. Y sabes, creo que esto es bastante racional, pero creo que la razón por la cual quizás lo odiamos tanto es la misma razón por la cual es tan popular en Rusia. Porque cuando llegó a finales de los 90, Rusia se debilitaba día tras día. El país estaba prácticamente en manos de los oligarcas, quienes eran acomodados en Londres y Estados Unidos. Parecía que el país se dirigía al mismo destino que la Unión Soviética. Pero mira al país hoy, ha revertido completamente su suerte. La sociedad prospera con una enorme clase media. En 1999 estábamos bombardeando a sus principales aliados, los serbios. Hoy, estamos lanzando todo lo que tenemos contra los rusos, y aún así, no podemos derrotarlos. La economía es sólida, le ha ido bien a Rusia. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo con todo lo que dice. Sin embargo, la forma en que se le retrata en los medios aquí es bastante absurda. Siempre se le muestra como el nuevo Hitler, lo cual no es una valoración muy razonable. Saddam Hussein fue detestado como un Hitler. Gaddafi fue etiquetado como un Hitler. Siempre conveniente, su hietista en la narrativa inventada. Es una triste manera de la política internacional. Lo explicaría como algo en lo que un fanático o un niño podría creer. La razón por la que tenemos conflictos con cualquiera de estos países es porque el líder es muy malo. Si tan solo pudiéramos derrocar al gobierno o matar al líder, entonces todo estaría bien. Esta simplificación excesiva es común. Nunca discutimos los intereses nacionales competidores. Siempre apuntamos al liderazgo, ya sea en Irak, Libia, Rusia, China, o incluso con aliados como Turquía. Actualmente, estamos experimentando tensiones con los turcos y hay conversaciones sobre deshacerse de Erdogan. Sin embargo, la gente en Turquía lo apoya. Eso no significa que tengamos que gustarnos, pero necesitamos considerar los intereses nacionales y la posición estratégica de Turquía para entender por qué lo apoyan. y es lo mismo con Rusia. Y es lo mismo con Rusia. Pensábamos que el país podría estar colapsando cuando Putin tomó el poder. Ahora, más de 20 años después, Rusia se ha convertido de nuevo en una superpotencia. Las tasas de pobreza se han revertido. Es extraño porque en este país, si dices algo positivo, como lo que se ha hecho bien, empiezan a cuestionar tu lealtad. Preguntan, ¿estás durmiendo con el enemigo? ¿A quién estás animando? Solo quieren asegurar si estás en la trinchera correcta. ¿Estás con nosotros o con ellos? Si estás con nosotros, entonces tienes que repetir los mismos eslóganes una y otra vez. Pero esto es preocupante. Lo que me sorprendió fue cuando se impusieron sanciones a Rusia. Había expectativas de que en una semana la economía se desmoronaría. No soy economista, pero sabía que Rusia no tiene deudas. Entonces, si Rusia hubiera estado endeudada o esclavizada como muchos otros países, ese enfoque podría haber funcionado. pero esperaría que los funcionarios gubernamentales y los responsables de políticas estuvieran al tanto de estos tipos de efectos. Rusia no solo no tiene deudas, sino que también ha acumulado reservas de oro que superan las reservas de oro estadounidenses con el tiempo. Quiero decir, alguien tendría que tener el conocimiento o, no sé, la claridad para ver que este enfoque no puede funcionar. No, creo que estaban pagando sistemáticamente todas sus deudas y acumulando enormes reservas extranjeras. Los rusos también estaban acumulando una cantidad significativa de reservas de oro y diversificando sus cadenas de suministro. Estaban haciendo todo esto mucho antes de 2014. Sin embargo, lo que ocurrió en 2014 realmente sacudió a los rusos. A menudo pensamos que cuando los rusos tomaron Crimea, fue una gran traición por parte de ellos. Pero ellos lo vieron como una gran traición por nuestra parte. No creo que la gente aprecie el cambio significativo que ocurrió en Rusia entonces. Después de 2014, realmente comenzaron a intensificar su diversificación lejos del occidente porque ya no veían un futuro con el occidente. Desde los sueños de Gorbachev de una casa europea común, pensaron que construirían una Europa inclusiva donde Rusia tendría un asiento en la mesa. Pero lo que ocurrió en 2014 fue muy dramático porque demostró claramente que no aceptaríamos a Ucrania como un puente entre Occidente y Rusia. Ucrania tuvo que elegir y en un principio eligió a Rusia antes de que derrocáramos al gobierno. Después de derrocar al gobierno para hacer de Ucrania una línea de frente contra Rusia y comenzar a militarizarla, vieron lo que estaba sucediendo. Desde 2014, intensificaron este proceso. Su objetivo era hacer su economía a prueba de balas contra las sanciones, lo que significaba ser menos dependientes de tecnologías extranjeras, monedas y sistemas de pago. De hecho, cuando impusimos todas las sanciones a su sector energético, los rusos pudieron diversificar sus conexiones económicas hacia el este, mientras que los europeos no tuvieron la misma oportunidad. Esto nos hizo más dependientes de los Estados Unidos. Es una historia diferente. Escuché que Rusia firmó un contrato de 50 años con China respecto al gas. Eso es un compromiso a largo plazo, lo cual apoya tu punto. No puedes simplemente terminar una guerra y esperar que todo vuelva a ser como antes. Eso no es realista. Mientras tanto, nosotros los europeos nos hemos vuelto dependientes del gas de fracking. Este gas es más sucio y mucho más caro. Tiene que ser transportado a través del océano bajo alta presión. Y mire cuando se construyó el gasoducto con China, cuando firmaron todos los contratos. Fue inmediatamente después de que derrocamos al gobierno en Ucrania. Se hizo el acuerdo del gasoducto poder de Siberia con los chinos. Estoy seguro de que los rusos hicieron algunas concesiones para poner esto en marcha lo más rápido posible. Pero había una razón para esto. Vieron hacia dónde se dirigían las cosas. Entonces, esto es significativo. Y ves lo mismo con India. Antes de 2022, apena que se estaban energía o petróleo a India, pero se han convertido en mayor bebedor. Este es un cambio enorme. En general, los estadounidenses se han centrado mucho en evitar que rusos y alemanes se unan. Veían a Alemania como un gigante industrial y querían alejar a los rusos. Sin embargo, esta estrategia tuvo el efecto contrario, empujando a Rusia hacia China en su lugar. China es como Alemania, pero a una escala mucho mayor. Como resultado, Alemania, que es un aliado real, ha sido gravemente debilitada, arrastrando a Europa consigo. Mientras tanto, los recursos de Rusia están alimentando el ascenso de China, un país que es un rival real de los Estados Unidos. Claramente, esta estrategia no ha sido bien ejecutada. Alemania no olvidará que América bombardeó su infraestructura crítica. He hablado con algunos militares allí. Primero, son conscientes y no olvidarán. Hay consecuencias a largo plazo relacionadas con esto y no solo para Alemania. Otros gobiernos como el suyo también saben quién fue el responsable. No hay duda al respecto. Entonces, persónomos Schultz y Barbach se desvanecien en la historia. Bueno, no pueden cumplir con lo que es de interés nacional. Entonces, si no puedes servir a los intereses alemanes porque la ideología solo te lleva hasta cierto punto, su popularidad desaparecerá, lo cual está sucediendo. Eventualmente, serán removidos del poder. Pueden intentar resistirse de diferentes maneras, pero al final del día serán removidos. Probablemente, la persona que tome el control será alguien capaz de reconstruir la fuerza alemana. Esto significa ajustarse a las realidades, reconociendo que depender económicamente solo de los Estados Unidos no traerá prosperidad. Como mencionaste, también hay cierto resentimiento porque los alemanes habían construido su infraestructura energética durante muchos años para asegurarse de permanecer como una potencia industrial. Luego, llegaron los estadounidenses y la dañaron severamente, incluso celebrando frente a ellos, proclamando lo maravilloso que era esto, viéndolo como una oportunidad. El socavar y destruir su economía tendrá consecuencias. Sin embargo, esas consecuencias no son inmediatas porque Schultz ha invertido toda su carrera política en este proyecto. Así que, resistirá vehementemente, pero en última instancia será forzado a convertirse en una nota al pie de la historia. De esos cuatro gasoductos, tres fueron bombardeados. Uno todavía está intacto, probablemente por accidente. Sin embargo, Alemania hasta ahora se ha negado a aceptar cualquier gas de Rusia. Sí, deberían al menos empezar a mantener sus opciones abiertas. Si no comienzan las reparaciones pronto, los oleoductos sufrirán más daños por estar inutilizados durante demasiado tiempo, llegando eventualmente a ser irreparables. Rusia parece haber perdido interés. Es poco probable que se involucren en tal proyecto de nuevo. Cuando los oleoductos se planificaron inicialmente con Alemania, se dieron garantías de que no se utilizarían como palanca política. Sin embargo, la situación se deterioró con demandas siendo realizadas y amenazas emitidas a lo largo de la construcción del oleoducto, culminando en su destrucción al completarse. Es comprensible que los alemanes se sientan resentidos y es probable que expresen su insatisfacción a través de sus votos. También es una estrategia peligrosa, ¿verdad? Quiero decir, si vives en una casa de cristal, no deberías lanzar piedras. Adivina qué más hay allí abajo en el fondo del mar, desprotegido por miles de kilómetros. El sustento de nuestra sociedad occidental, ¿verdad? Autopistas de información, cables, ese tipo de cosas. Pero con tu permiso, me gustaría dedicar un par de minutos en el Medio Oriente. No sé tanto como tú, pero he leído algunas cosas. ¿Hay algún interés de Rusia y Putin en el conflicto que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente? Bueno, parte de ello es aprovechar las oportunidades, por supuesto, porque para los estadounidenses Israel tendrá una prioridad más alta que Ucrania. Y luego está el petróleo. No hay petróleo en Ucrania, pero hay mucho petróleo en Medio Oriente. Entonces, por supuesto, Rusia está aumentando su presión a lo largo de la línea del frente en Ucrania en respuesta a esto. Pero va más allá de eso. La gente a menudo se enfoca en cómo Kissinger pudo causar una división entre los rusos y los chinos. También asistió en conseguir que los rusos fueran expulsados del Medio Oriente, especialmente de Egipto. Sin embargo, Rusia está haciendo un regreso significativo y lo está haciendo junto a los chinos. Stan Reyes viewtentralli have his intimate towards every source of the Guinness. Can it end? At this week, killeth we. You others have a style of the Gulf. The jury say it's all that through that, Ben Ayns, says that we're still that again before China. Putin only really went to China, but now, of course, he went to Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos y creo que muchos en Occidente se sorprendieron por la bienvenida que recibió en ambos países. Sin embargo, ellos acogieron muy bien a los rusos así como a los chinos. Esto no significa que quieran unirse a una alianza anti-occidental o algo por el estilo. Simplemente significa que quieren diversificar así que en este momento creo que van a ser atraídos. Verás más participación, no solo con los chinos sino también con los rusos en Medio Oriente. Formarán más alianzas para desarrollos tecnológicos e industrias comunes. También verás más corredores de transporte siendo establecidos. Tendrán más trabajo en bancos comunes, comerciando más en sus propias monedas, volviéndose menos dependientes de los seguros occidentales. Entonces creo que toda esta nueva conectividad económica también se está traduciendo en oportunidades políticas. Ten en cuenta, cuando los estadounidenses dominaban Medio Oriente, sabían lo que estaban haciendo. Como todos los imperios, utilizaron tácticas de dividir y conquistar. Tenían interés en enfrentar a los árabes contra los iraníes porque hacía a los árabes dependientes de América y debilitaba y debilitaba a los iraníes, permitiendo a América gobernar. Pero cuando los chinos y rusos entraron, empezaron a hacer algo diferente. No buscan formar alianzas basadas únicamente en la paz porque económicamente no es beneficioso. Este enfoque podría llevar a alienar a un lado. En cambio, los chinos y rusos están adoptando una estrategia diferente. Por ejemplo, cuando se relacionan con Irán para finalizar acuerdos económicos, también hacen esfuerzos por relacionarse con Arabia Saudita. Evitan favorecer a uno sobre el otro. Este enfoque fue evidente cuando después de visitar Arabia Saudita, Putin invitó al presidente a Moscú para firmar acuerdos. Proceden con precaución. Esta diplomacia cuidadosa es como los chinos facilitaron con éxito las negociaciones de paz entre los saudíes y los iraníes. Y esto es algo muy diferente. Están construyéndolo. Los iraníes y saudíes realmente están intentando normalizar relaciones porque ninguno de ellos quiere ser utilizado por potencias extranjeras. Esto no significa que no tengan problemas. Sin embargo, todavía tiene vivir en el mismo vecindario. Seguirán siendo vecinos. Esta nueva diversificación económica les permite elegir también diferentes caminos políticos. Así que, que todo esto de tus servicios ya perdió hasta la fe de octubre. Pero creo que mucho de esto se intensificará ahora de cómo respondió Israel, lo cual se acercó a su membro que vivió en toda la región. Galvanizó algo alrededor del mundo que no estaba allí antes, ¿verdad? Acabo de regresar de Amman. Pasé algún tiempo allí, hablando con la gente y entrevistando a algunos. Lo que escucho es que de alguna manera incentivó a toda una nueva generación a interesarse en ese conflicto, ¿verdad? Sí, y creo que probablemente eso también formaba parte del objetivo de Hamas. Cuando sufren en silencio bajo el sistema de apartheid en Cisjordania o lo que llamaremos el encarcelamiento de Gaza, el mundo tiende a olvidarse de ello. Sin embargo, la forma en que reaccionaron los israelíes ha traído un nuevo sentido de empatía por la causa palestina. Por lo tanto, creo que toda una generación de personas ahora se ha involucrado políticamente, interesada en el gobierno y en Palestina. Entonces, no, creo, ¿cuál es la situación en Noruega desde tu perspectiva? ¿Cómo está la situación en Noruega? ¿Cuál es el sentimiento entre la población general? ¿Cuáles son los sentimientos o políticas del gobierno con respecto a Palestina? La población es, creo, abrumadoramente compasiva hacia los palestinos. De hecho, estuve en Oslo el pasado fin de semana y hubo una enorme manifestación con miles de personas caminando, ondeando banderas palestinas. Así que la compasión definitivamente está ahí, incluyendo dentro del gobierno. Aún son cautelosos dado que no quieren molestar demasiado a los estadounidenses. pero en comparación con otros europeos como los alemanes o los franceses, el gobierno noruego es, creo, mucho más compasivo hacia la causa palestina y más vocal al respecto que muchos de sus contrapartes europeos. Esto es interesante porque, en lo que respecta a Ucrania, Noruega es considerada uno de los países más beligerantes. Compartes una frontera con Rusia, por supuesto. Sí, pero no estoy seguro de por qué somos tan belicistas en términos de enviar armas y usar una retórica fuerte. No hay negociaciones, simplemente, no sé por qué. Sin embargo, cuando se trata de los palestinos, también se ve mucha más empatía por parte del gobierno noruego. De acuerdo, una última pregunta si me permite. Me interesa porque has escrito bastantes libros, de hecho, más que solo un par, y sé que has enfrentado críticas significativas. Entonces, ¿cuáles son los temas que han atraído más críticas, por falta de una mejor palabra? Sí, bueno, depende de lo que entiendas por fuertemente criticado. Hay un grupo de personas a quienes se refiere como activistas humanitarios que han escrito sobre mí. Sin embargo, siempre son los mismos individuos utilizando las mismas tácticas. Por ejemplo, uno de los principales canales nacionales de medios me llamó para una entrevista. Después de la entrevista donde discutimos y tienen la oportunidad de desafiar lo que digo, recurren a tácticas de avergonzamiento. Expres en sorpresa ¿cómo se refiere que se refiere para que se refiere en RT-Dolid? De repente, ¿cuánto no quiere disculparse? Así que no creo que la controversia sea tan significativa como pretende. pero usualmente recibo muchos correos electrónicos de apoyo de otros académicos. Sin embargo, se siente un poco como una cultura de cancelación donde una minoría vocal intenta dictar por el resto. Mis temas han sido variados. Inicialmente me centré en la política de seguridad europea y rusa. También he escrito libros y numerosos artículos sobre el conservadurismo ruso y el regionalismo geoeconómico, explorando cómo Rusia intenta construir nuevas regiones geoeconómicas. Adicionalmente, he escrito sobre la propaganda política, específicamente la rusofobia, y cómo se construye la propaganda antirrusa, examinando la ciencia de la propaganda. Me encantaría discutir más sobre el tema de la propaganda, especialmente en relación con Israel. Además, como analista de comportamiento formado académicamente, encuentro la propaganda particularmente fascinante. ¿Podrías compartir tus percepciones sobre la propaganda rusa, o más específicamente, sobre la propaganda antirrusa? Sí, bueno, la razón por la que quería explorar la propaganda antirrusa es porque durante la Guerra Fría, la propaganda más efectiva provenía del Occidente. Esta efectividad se debía en gran medida a la credibilidad de las fuentes utilizadas en la propaganda. También he notado cómo actualmente RT es condenado como propaganda. Sin embargo, es relativamente ineficaz porque es ampliamente conocido que está financiado por el Estado y presenta una perspectiva rusa. Para que la propaganda sea convincente, necesita tener credibilidad de fuente. Esto implica crear la apariencia de neutralidad. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, los británicos y americanos utilizaron con éxito industrias privadas y medios de comunicación para difundir su propaganda de manera más efectiva, ya que estas fuentes eran percibidas como neutrales o independientes. de la propaganda que hizo la propaganda más efectiva. Entonces, tenía curiosidad porque cuando investigas la propaganda rusa en revistas, todo es sobre la propaganda rusa. Ciertamente tienen su propia propaganda, pero apenas se menciona la nuestra, lo cual es extraño porque nosotros también participamos en la propaganda. Defino la propaganda como un método para convencer a una audiencia sin apelar a la razón. la propaganda no se trata solo de mentir, a menudo apela a la mente inconsciente. Aunque nos gusta pensar en nosotros mismos como seres racionales, muchas de nuestras están basadas en instintos e impulsos. Un aspecto clave es que nos organizamos en grupos y siempre nos dividimos en nosotros y ellos. Entonces, lo que a menudo vemos en la propaganda es la manipulación de las heurísticas o las lentes a través de las cuales interpretamos el mundo. Walter Liebman y otros hace más de un siglo discutieron cómo a medida que el mundo se vuelve más complejo, formamos opiniones y entendemos lo que está sucediendo en países como Irán, Venezuela, Rusia, China y Alemania. Este es un gran que se ha hecho a todos los ciudadanos en Alemania. La solución es que la propaganda es que la propaganda que utilizamos enmarca todo como una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Esto es muy atractivo porque no importa lo que suceda en el mundo, la narrativa siempre puede adaptarse para ajustarse a esta dicotomía. Por ejemplo, si Rusia invade un país, se retrata como un intento de construir un imperio y un odio por la democracia. Sin embargo, si nosotros invadimos un país, se marca como un esfuerzo por apoyar los derechos humanos y fomentar la democracia. Incluso si cometemos errores, se sugiere que lo hacemos con las intenciones correctas. Este enfoque permite la creación de un encuadre favorable para cualquier conflicto. La propaganda antirrusa es particularmente interesante en este contexto. Sirve para dividir y construir identidades de grupo distintas, definiendo quiénes somos y quiénes son ellos. Históricamente, russi resta straight en nuestro oeste en Ripa, reforzando nuestra identidad en Europa. Fueron descritos como descendientes de los mongoles, enfatizando una diferencia racial o étnica. A lo largo de los últimos 100 años, la retórica ha resaltado consistentemente estas distinciones, retratándonos como europeos civilizados y a ellos como asiáticos bárbaros. Durante la Guerra Fría, esta narrativa se desplazó más hacia la ideología, enmarcando el conflicto como capitalistas versus comunistas, cristianos versus ateos. Después de la Guerra Fría, con la decisión contra una Europa común, la narrativa necesitaba justificar por qué éramos considerados buenos y ellos malos, civilizados versus bárbaros, modernos versus atrasados. Esto llevó a la reinvención de la narrativa, enmarcando todo a través del prisma de la democracia liberal versus el autoritarismo. Esta perspectiva no es original mía, pero es una observación crítica de cómo se construyen y perpetúan estas narrativas. tomé la idea de Walter Lippmann, quien escribió sobre la guerra civil rusa. Durante 1917 a 1919, notó que la propaganda británica era bastante efectiva. Inicialmente apoyó la propaganda porque creía que enmarcaba los conflictos como buenos contra malos o los desarrollados contra los bárbaros. Pensó que esta era una forma efectiva de movilizar a la gente. Este enfoque también fue utilizado por los estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, donde Lippmann trowoth, to he crew to emorthernell luch entre bien, present por nosotros, y mal, regtel o manis. Una vez que haces esto, es fácil movilizar a la gente porque siempre estás luchando contra el mal. Mencionó que el problema principal surge cuando tienes una solución viable como un acuerdo de paz. La gente no lo querrá porque, ¿por qué harías las paces con el mal? Eso se considera apaciguamiento. Señaló que este fue un problema al final de la guerra civil rusa. Habían estado diciendo todo el tiempo que los bolcheviques estaban perdiendo, que los polacos los estaban venciendo y que los bolcheviques eran desesperanzados, atrasados y destinados a ser derrotados porque eran puramente malvados. Luego de repente resultó que esas afirmaciones eran mentiras y los bolcheviques estaban ganando. Señaló que una vez que estaban ganando, establecer relaciones diplomáticas se volvió muy difícil para los británicos. Esta situación parece mucho a lo que estamos experimentando hoy. Lo mismo ocurrió con los alemanes, a quienes se etiquetó como el mal puro. Se suponía que sería la guerra para acabar con todas las guerras. Sin embargo, cuando se hizo posible un acuerdo de paz, fue rechazado. En su lugar, hubo un empuje por la destrucción completa de Alemania. Tras su derrota, se les forzó a aceptar un acuerdo humillante, sentándolas para otra guerra mundial. Esto ilustra los peligros de la propaganda. Probablemente estés familiarizado con Edward Bernays. Sí, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud. Sí, es el sobrino de Sigmund Freud. Así es como creo que describiría la propaganda. Es esencialmente el marketing de la política. El marketing vende ideas. Por ejemplo, cuando compras un coche, no solo estás comprando transporte, estás comprando un símbolo de estatus, quizás incluso a jour o prestigio. Esto es lo que Bernays hizo con la política. Cuando quería convencer a las mujeres para que fumaran cigarrillos, los marcó como antorchas de libertad. Así que, vendió la idea no meramente como fumar, sino como representando el empoderamiento de las mujeres. Esto es lo que es. Utilizó las mismas ideas para derrocar al gobierno en Guatemala. Dijo, oye, escucha, esto es sobre la libertad, la libertad prevaleciendo sobre el comunismo. No tenía nada que ver con eso. Todos los historiadores están de acuerdo con esto. Todo se trata de cómo lo comercializas. Esto también es el marketing de la política. Es por esto que siempre que hay un conflicto, lo primero que dirán los políticos estadounidenses y de la OTAN es, oh, esto es sobre la libertad, la gracia versus las intenciones malignas. Entonces el término eje del mal, sí. Lo cual es excelente para movilizar al público y funciona. Incluso cuando Rusia invadió Ucrania, muchos estadounidenses no sabían dónde estaba Ucrania en el mapa. Sin embargo, todos tenían una fuerte convicción sobre la situación. Creían que se trataba de querer libertad, paz y democracia. Y luego los rusos vinieron y se lo llevaron en su búsqueda por reconstruir su imperio y restaurar la Unión Soviética. Así que siempre es el mismo marketing, los mismos eslóganes, el mismo llamado emocional. Es bastante efectivo. Por cierto, publiqué un libro que salió dos meses antes de que Rusia invadiera Ucrania. Probablemente habría tenido mucho más material si hubiera esperado seis meses. Pero intenté seguir el patrón porque, especialmente después de derrotar a Napoleón a principios del 1800, los británicos intensificaron su propaganda antirrusa y siguieron el mismo tipo de receta a lo largo de la historia. Fue bastante interesante observar el desarrollo y cómo se construyen las identidades. Por ejemplo, durante la guerra de Crimea en 1853, los turcos, que generalmente eran resentidos, de repente cambiaron de roles. En cada historia necesitas una damisela en apuros. Los turcos, típicamente presentados como villanos debido a su trato hacia los griegos, de repente fueron retratados como inocentes. Entonces, tenías a los malvados rusos y el salvador británico vendría a rescatar a los turcos del mal. Estas identidades políticas se construyeron casi de la noche a la mañana para enmarcar la narrativa. Muchos investigadores británicos de la época se sorprendieron por la aparición de esta narrativa. Es bastante fascinante ver un patrón común durante los últimos al menos 200 años. En ese sentido, profesor Glenn Deason, realmente le agradezco su tiempo. Fue una conversación esclarecedora. Desearía que pudiéramos continuar y no puedo prometer que no volveré a contactarlo. Pero por hoy, muchas gracias por su tiempo. Se lo agradezco mucho. Es un placer. Cuando sea.